¡Bye, babies! Este es otro video. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Pregunto si hay alguien que es jugo. Ya, se corta. Bye. Como hay, Carly. Oiga, ¿quiere jugo? Te decimos jugo de maracuyas. ¿Sí? Si quiere. Oigan, llegamos del súper y Cecilia y el Seba son nuestros invitados. ¿A dónde está el Seba? ¿Qué invitado? ¿Qué agujer? ¿Vaya el jugo o no? Ya, yo sí. ¿De la agujer? Sí, pues nos abrimos los dos. Linda. Te pregunto. Linda. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Mitad y mitad? Ah, ya. Sirve la mitad de jugo y yo le sirvo la mitad de agua. Porque si no lo encuentra muy dulce. Y que igual es dulce. Sí, está buena. Sateame por tu vaso. ¿Qué es lo que te gusta? No. ¿Qué es lo que te gusta? No. 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 Oye, dejaron en el teléfono a mí Hola, ¿cómo están? Hola, amiguitos Bueno, la Cecilia se va a venir a almorzar Primera vez que vienen a mi casa Después de 300 años Que yo vivía invitándolos, pero ellos no querían venir Terminó el colegio Bueno, en el video anterior supongo que vieron Que terminó el colegio Que video yo no he visto nada No, pero todavía no lo subo, po No puedo subirlo porque yo digo que no Porque sale en una y era ¿Está bueno? ¿Tú te lo vi? No, no te lo he visto Toma de mí, me voy Ya, bueno, gracias Está bueno, está bueno, está buenísimo Está buenísimo Ay, se caía para delante Y se rompía la cara ¿Por qué hay una de para de la cocina? A mí me gusta dejar las cosas No, porque cuando le hago en la loza Me gusta ver las de serie No duelen los pies ¿Guardemos otro día? Ay, se te va todo a perder Ya Mira, mi bolito me habló Mucho tiempo, hola, mi bolitos Te queremos, Martín Tenía un violín ¿Qué? Martín Tenía un violín Aquí, aquí Ya Vamos a empezar a guardar entonces Esta sopa está hace mucho tiempo No se ve mal Así que nada Ya, guarda Esta lechita la tenemos desde que llegamos a vivir acá ¿Y por qué no se la han tomado? Siempre he querido probarla Y esta está llena Pero creo que se me echó a perder ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué está así? Sí, se me echó a perder Porque la puse atrás Se empezó a cancelar Y después se la congeló Ya Espinacas Tengo eso Las coquitas ¿Qué? ¿Son mis coquitas? ¿Nadie come mis coquitas? ¿Qué es mía? Espérate nomás cuando te descuidís ¿Viste si tenían de envase? A ver, la de ketchup Y el de aquí lo botábamos El envase Ya, voy a poner el refri Y díganme en los comentarios Si les gustaría ver un video De que hay en mi refri Así que no les voy a mostrar Lo que tenemos Ah, ya Eso De ahí hablamos ¡Guau! ¡Ay, eh! ¡Santito! ¡Ay! ¡Bravo! 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 Mira, hijo Tu libro ¡Guau! Y mía Tu torre ¡Bravo! ¡Amor! Yo creo que ya le toca a la papi Me dijo que Las luces ¡Ah! ¡Ah! ¡Sácame esta weá! ¡Ah! Miren, mi suegro hizo Chuletica Salteada Salteada Con verduras A las finas hierbas ¡Nee! Y puré Gracias, suegro Y Santito Y Santito Está por allá ¡Ah! ¡Ah! Déjate de robar El hueso ¡Ah! ¡Déjame de robar El hueso! ¡No! Está bueno Tiene hambre Y ahí está Santito Que durmió dos minutos El mentiroso Y estamos almorzando En nuestra mesa Mi suegro sacó al Santito Y yo le dije No, yo le estoy en calcetines Porque Hace calor Pero me di cuenta Que igual está ladito Así que llevo una brasa Yo creo que tiene que estar En la plaza Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Hay dos plazas acá Una con fuego Sí, mire Está lleno de gatos acá ¿O en literal? ¿Quién anda al callejero? Callejero Callejero Migue, tiene sus picas ahí Pobrecito, mi amor ¿Cómo se llama? Oigan Voy a ir De una carrera Aquí el fuego Y bueno Vamos a ir Los chiquillos ya se van Así que Nah, pues todo gusta Hoy parece que dejé Con crema el teléfono A ver, espérense Ya Vamos a ir a comprar Eh Oh, tú no tenías Vamos a ir a comprar Una cuestión No, hay uno nuevo azul Sí, pues Eh Vamos a ir a comprar Un repelente Para los encudos ¿Por qué? Porque me da lata Que el santito Esté todo picado Bueno Me da como pena Creo que va a entrar Por el Creo que entró ¿Pero cómo puede entrar Si estás cerrado? A lo mejor está abierto Yo Yo Ocupo todo el asiento Ocupo todo el asiento Y los chiquillos Están como unos arriba De otros Todo Estamos bien Bueno 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 Como les decía Voy a comprarle La cuestión Para los Acudos Esa cuestión De raíz Que se enchufa Que es como una pastilla azul Ya Tengo que encontrar Tengo que encontrar Y había visto Que en falavera Había un repelente Que de verdad Mira No es como que tenga tantas Pero es que me da miedo Como que se infecte Ni cosas así Así que vamos a ir a buscar Y ustedes van a ver todo El entretelón Vamos a ver Hemos llegado al centro De Quilpues Vamos a entrar al mall Ya no he llegado al centro Mentira Vamos a hablar Caído Mierda Ah mentira Estamos en Quilpues Que frío El mar No Yo Eh ¿Qué? Tic toc No Tapa On the clock On the fly Ay Don't stop Ah Amor ¿Qué tiene? ¿Cuánto vale? 27 y nunca Oye mira Chocolate fancy No figuritas No chocolates No chocolates Pero si podríamos Tomarnos un helado No Un helado Tú no Ah Yo no Un helado Con este ferido Te hace todo algo barato Una papa No sé Pero un helado Del dog Qué rico Ah Eso es la mierda Una papa Ya Tenemos que ver Vamos a ver si acá está ¿Qué cosa? El reverente Ya Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Te funciona bien conmigo? Sí Super ¿Tiene problemas con los puertos de carga? ¿Ah? ¿Tiene problemas con los puertos de carga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cargó? ¿Se cargó? ¿Se cargó? ¿Se cargó? Yo Mira cómo Va a buscar el reverente Los insecticidas Los insecticidas No compré desodorante ni para ti ni para mí porque creo que tenemos Sí Sí Oh, sí Adiós 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 Nos tenemos que ir Ahí tengo manchado esto Adiós Adiós No me quiero ir Por aquí debe estar, ¿no? Hasta luego Cocodrilo Adiós Adiós Mariposa Adiós Adiós No está, pues No hay En teoría de esto No hay Ah, mira Aquí están las tabletas Pero la máquina Estas son las que necesitamos nosotros Pero no nos sirven de nada Sí A ver, ¿y esta? Insecticida radio Ah, pero también es antipolilla No, no queremos matar polillas Queremos los zancudos Preguntemos Sí Porque, ¿cómo van a vender la pura tableta? I'm so happy Cause today I found my ride Ah ¿Ya ves tú el mapa? El interés sería Raid Raid? No, sería Raid No, Raid No, Raid Go to hell Era reinventador Go to hell Fuente Oye Cóprete una Gatorade, ¿no? Una Gatorade Digo porque no puedes tomar nada más No sé si hay de litro en el torre frí Vamos Vamos a ver lo de la bebida histónica fría Y de a un litro Adiós Ah Estoy muy contenta de haber encontrado el Raid ¿No sentí como un peso menos en el corazón? Sí No, no te la he echado al bolsillo Hasta Mira, dos por dos mil ciento ochenta Llévate dos, ¿por? Pero la distra Ya, ¿por? Y esa es la que compraste, ¿por? Hasta luego Cocodrilo ¿Qué? ¿Qué? Son naturales estos jueves ¿Y para qué chucha tienen esto ahí? En Falabella venden el repelente ¿Qué repelente? El repelente que se le echan en el cuerpo ¿En Falabella? Sí Te lo juro, lo vi ¿En Falabella? Sí Te lo juro Podríamos comprarlo acá, ¿no? Bueno, acá no más, ¿cuándo viste? Sí, pues, acá Oigan, I'm so happy Porque encontramos todo lo que necesitábamos En cinco minutos ¿Vinimos a comprar La cosa para los zancudos La vaselina de santito Compramos una pomada para una herida que tengo Compramos gasas Y todo I'm so happy ¿Quieren un helado? No ¿No? Pero si va algo, no, helado Algo salado ¿Y a dónde? José O ya ¿Quieres ir al helado? Ah O sea, no quiere helado Yo sí ¿Cómo? ¿Pero qué? Cuenta con texto Ah, que había, me voy a ver un cable Pasamos a preguntar a otro lado Y la niña estaba cerrada Es así Ya No me voy a venir por tu cable Ok Me compro un ventilador por Aliexpress ¿Y qué tanto? 800 pesos Ay, ya Mira el reca que era Tengo de cuento Porque yo también que no ¿Qué pasa de abrazo? ¿Ah? El tren y pase de abrazo ¿Qué pasa de abrazo? 800 pesos No me voy a ir al comer Si no, no me voy a ir al helado Ay, ya Ayer también tomamos helado Y ahí el uno con él Si, sabes cómo Que me invito Ah Ah Estoy súper contenta Porque encontramos todo lo que necesitábamos Y en cinco minutos Cuando ustedes fueran Eso ya había ocupado todo Muy WTF Eh La La cosa está Que se enchufa Falsante Costó 6 lucas Pero viene con cuatro pastillas Así que piola No, pues si lo hubiéramos comprado igual Y de hecho lo bacán Es que ya compramos la maquinita Ahora solo Rasta comprar las pastillas Nomás Bacán Y Eso Costó como 6.490, ¿no? ¿Es el único que fuera por este lado? ¿Eh? ¿Dónde está acá? Que me dé chorrillo Pero que me dé guate y cosa ¿Por qué? Que me limpe la guata ¿Por qué quería chorrillo en su vida? Quillo Todavía está la pelota En la P de Ripley No sé ¿Pero lleva años ahí eso? ¿Cuánto? Lleva años La pelota de Ripley Lleva Es como una ¡Bah! ¡Taya! No, es como un mito urbano Así No lleva años La pelota de Ripley Ahí está la pelota de Ripley Bueno, Babies Finalmente Fue un total acierto Lo de la máquina Llevamos tres días usándola Y 10 de 10 Se están secando ya Las picaduras Hoy tengo una espinilla ahí Se están secando Las picaduras que tenía ¿Por qué no la han vuelto a picar? Porque Oye Padres responsables Lo único que yo Pensaba Que las pastillas duraban más Así como una semana cada pastilla Pero Durán 12 horas ¿Ah? Durán 12 horas Bueno ¿Qué ¿Qué voy a saber yo? Imagínate algo Que pueda durar una semana Sin cambiarlo Así como una botella Mira Mira La cosa es que nos queda Una pastilla Para el día de hoy Y eso quiere decir Que mañana Si o si tenemos que comprar La caja de pastillas Donde vienen 48 creo Cuesta como 6 lucas Así que Mira Cool Porque vamos a tener un mes Entonces grabarle Más de lo mismo Es difícil No porque no queramos Sino porque siento Que los vamos a aburrir ¿Ya? Yo sé que hay muchos Que dicen Bueno no nos aburren No nos aburren Pero viendo el mismo video Todos los días Yo creo que es De más que se aburren ¿No es cierto? Sí Entonces Nada Como le decía Tenemos rutina Nos levantamos a cierta hora Le damos un papá al santi Lo mudamos Lo vestimos Después En la noche Lo bañamos La papá Lo mismo Todos los días Salimos Por ejemplo Ahora salimos A darle su paseo diario Para que él estuviera feliz Y contento Y se quedó dormido Así que Nada Cool Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento Lo oic Y déjalo que quieras En los comentarios Porque aquí Vemos absolutamente todo Bye Boy niño en inglés Cat Cat en inglés Girl Niña en inglés Bunny Conejo en inglés Rabbit Rabbit No Bunny Abáguense la mierda Ay lo corté Chau 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 Chau